Bienvenidas a un nuevo vídeo a su canal cocina y cupones con Cristina mis mujeres bellas vengo a la tienda de dólar general a hacerles planes de compra para el día sábado 26 de febrero utilizando solamente cupones digitales si usted es primera vez que está viendo uno de mis vídeos le invito a suscribirse que me regale un like así que vamos a empezar con los planes de compra para el día sábado aquí en la tienda de dólar general y por aquí estamos con nuestro primer plan de compra para el día sábado miren aquí en esta tienda no hay jabón o pero recuerden que también está calificando en la oferta de los productos de esnugo entonces aquí voy a estar agarrando lo que viene siendo un color de la marca de Arwit este cuesta la cantidad de 3 dólares 50 centavos cupón digital de 1 dólar 50 para este producto llevo también lo que son dos productos de esnugo usted los puede estar combinando y estos están a 2 por 9 dólares esta semana como pueden ver aquí en la parte de abajo dice 2 por 9 dólares cupón digital de 3 dólares en la compra de dos así que llevamos 9 dólares en los dos esnugo el siguiente producto que estuve agarrando es un jabón game de 6 dólares 95 centavos este como pueden ver cuesta 6 95 cupón digital de 2 dólares así que este es el cupón que vamos a estar descontando para este jabón y estuve agarrando también un jabón a hacks este cuesta la cantidad de un dólar y lo encuentran en el área de un dólar y como pueden ver efectivamente cuesta un dólar cupón digital de 50 centavos porque cuando les hice el vídeo de las ofertas para esta semana les dije que teníamos este clic así que llevamos un dólar con el jabón a hacks y estuve agregando las vitaminas de tron recuerden que estas están calificando para el cupón de 3 dólares si es que usted le dieron ese cupón o el cupón de 4 dólares 50 centavos así que estas cuestan la cantidad de 5 dólares y como pueden ver efectivamente cuestan 5 dólares y el cupón miren a mí me dieron los tres cupones pero el cupón que se me va a estar descontando aquí va a ser el de 3 dólares y el de 4 dólares me va a estar quedando entonces aquí mi total a pagar este 25 dólares 45 centavos ya les mostré los cupones que vamos a estar utilizando pero se los voy a estar repitiendo por acá así que aquí nuestro total es a pagar de 25 dólares 45 centavos entonces aquí vamos a estar descontando un dólar 50 para el olor de árbit 3 dólares para los esnubos 2 dólares para el jabón game 50 centavos para el jabón a hacks 3 dólares para la cetron y el cupón de gastas 25 y te descuentan 5 después de utilizar todos estos cupones nuestro total a pagar para el día sábado va a ser de 10 dólares 45 centavos por esta compra así que no se les olvide regalarme un like y recuerden que ustedes pueden estar cambiando los esnubos por el jabón o y por aquí estamos con nuestro segundo plan de compra aquí vamos a estar agarrando dos paquetes de toallitas de la marca de hoggies estas están a 2.25 y por las 12 nos van a hacer un total de 4.50 y vamos a estar agarrando un paquete de restauradora de la marca de skidmet y estas cuestan la cantidad de 6 dólares y vamos a estar agarrando dos pastas colgate max french esta es la caja de color morado y estas cuestan la cantidad de 2 dólares 75 centavos pero cuando compramos dos nos quedan dos por cinco dólares así que aquí son cinco dólares por las dos vamos a estar agarrando también un enchufle de la marca de febris y este cuesta 3.25 vamos a estar agarrando las vitaminas cetrum cuestan 5 dólares vamos a estar agarrando también dos cloraren y estos cuestan la cantidad de un dólar cada uno por los 12 nos hace un total de dos dólares y vamos a estar agregando también un jabón a hacks y este cuesta la cantidad de un dólar así que les pido mil disculpas porque se me olvidó ponerlo en la compra pero por acá les estoy dejando jabón a hacks de un dólar y este lo encuentran en el área de un dólar aquí nuestro total a pagar por todos estos productos que ustedes están viendo es de 26 dólares 75 centavos 26 dólares 75 centavos pero esto es antes de taxes y antes de cupones y recuerden siempre de andar escaneando los productos y por acá está el cupón de tres dólares que vamos a utilizar para los dos paquetes de wipes de la marca de hoggy recuerden que esto es un glitch verdad y recuerden siempre andar escaneando para que ustedes vean que los cupones pasen perfectamente bien y para la restauradora este es el cupón de cuatro dólares que vamos a estar ocupando la pasta colgate max frames están a dos por cinco dólares aquí está en la parte de abajo y este es el cupón de tres dólares que vamos a estar utilizando en la compra de dos y aquí está el cupón de dos dólares para el enchufle de febris y por acá también les voy a estar dejando los cupones para el cloraren ya que no tengo este cupón aquí porque ya lo estuve utilizando pero aquí les está apareciendo la foto así que vamos a descontar también un dólar 50 centavos para los dos cloraren vamos a estar descontando también 50 centavos para el jabón ajax y vamos a estar descontando el cupón de gastas 25 y te descuentan 5 por acá les están apareciendo ya todos los cupones que estaremos utilizando para este plan de compra después de utilizar todos estos cupones vamos a estar pagando la cantidad de 4 dólares 75 centavos 4 dólares 75 centavos esto es antes de taxes buenísima buenísima compra para el día sábado recuerden siempre andar escaneando los productos y no se les olvide regalarme un like el siguiente plan de compra que tenemos es para el papel aquí vamos a estar haciendo la oferta de gastas 20 en productos de papel scott viva cotonel o y nos van a estar descontando automáticamente 4 dólares cuando nosotros gastamos la cantidad de 20 dólares recuerden que esto es un descuento instantáneo de la tienda verdad esto no es un cupón cuando usted llega a la cantidad de 20 dólares al momento de usted estar pagando automáticamente el sistema de la tienda de dólar general hace ese descuento instantáneo de 4 dólares entonces aquí vamos a estar agarrando un papel scott que cuesta la cantidad de 5 dólares vamos a estar agarrando un papel toalla scott que cuesta la cantidad de 5.95 vamos vamos a estar agarrando cuatro cajas de kleenex estas cuestan la cantidad de un dólar 50 centavos cada una por las cuatro se nos hace un total de 6 dólares vamos a estar agarrando también un paquete de papel toalla scott y este trae la cantidad de dos rollos aquí nuestro total a pagar este 20 dólares con 20 centavos aquí ya calificamos bien para la oferta de gastas 20 y te descuentan 4 dólares instantáneamente si descontamos esos 4 dólares nuestro total a pagar va a ser de 16 dólares 20 centavos entonces quedamos bajas para utilizar el cupón de gastas 25 y te descuentan 5 así que empezamos a meter producto para llegar a la cantidad de 25 dólares o más para que el cupón pase perfectamente bien así que aquí estuve agregando el paquete de restauradoras skidmed y también estuve agregando las vitaminas cetrum que cuestan 5 dólares y las restauradoras cuestan 6 aquí nuestro total a pagar este nuestro total a pagar este 27 dólares con 20 centavos esto es antes de taxes y antes de cupones así que mis mujeres bellas empezamos a descontar cupones para que estos 27 dólares con 20 centavos empiecen a bajar y el primer cupón que vamos a estar descontando es para el papel scott como pueden ver es un cupón digital de un dólar el siguiente cupón que vamos a estar descontando es para el papel toalla scott como pueden ver también es un cupón digital de un dólar el siguiente cupón que vamos a estar descontando es para las restauradoras y el cupón digital es de 4 dólares el siguiente cupón que vamos a estar descontando es para las vitaminas cetrum a mí se me va a estar descontando el cupón de 3 dólares así que yo aquí voy a descontar 3 dólares y no 4 50 pero si usted le ha dado clic al cupón de 4 50 y a estos dos no entonces a usted se le va a descontar 4 50 pero como yo tengo clickeado estos dos a mí se me va a descontar el de 3 dólares así que voy a descontar 3 dólares para la vitamina cetrum y voy a estar descontando el cupón de gastas 25 y te descuentan 5 nuestro total a pagar va a ser de 12 dólares 27 centavos esto va a ser antes de taxes recuerden que yo para la cetrum he descontado cupón digital de 3 dólares y no el de 4 50 si usted le ha dado clic al cupón de 4 50 y es el único que ha agregado a su cuenta entonces usted va a quedar menos a pagar por esta compra pero aquí nos sale 12 dólares 20 centavos esto es antes de taxes estos fueron los planes de compra para el día sábado 26 de febrero utilizando solamente cupones digitales no se les olvide regalarme un like mis hermosas cuponeras así que si dios lo permite nos vemos en un próximo vídeo adiós y bendiciones mis hermosas cuponeras